Hola amigos y amigas. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vengo con una noticia sobre Tuvabuyukustun. Tuvabuyukustun desafió a los miembros de la prensa, estas preguntas son muy poco profesionales. Todos los detalles están en nuestro vídeo. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Además, tus comentarios son muy importantes para nosotros. Yo también espero vuestros comentarios. Sí, queridos seguidores, la famosa actriz Tuvabuyukustun ha sido seguida con frecuencia por los medios de comunicación y la prensa últimamente. Como muchos nombres famosos, hay muchas preguntas sobre su vida privada y su carrera. En una rueda de prensa celebrada en las últimas semanas, Tuvabuyukustun desafió a los miembros de la prensa y dijo, estas preguntas son poco profesionales. He aquí los detalles del acto. Tuvabuyukustun dio una gran sorpresa en la rueda de prensa de su última película. Los miembros de la prensa que asistieron al encuentro vivieron una experiencia inolvidable, distinta de las ruedas de prensa tradicionales. La famosa actriz dio un paso audaz al criticar las preguntas que le dirigían los periodistas y no responder a las relativas a su vida privada. Al principio de la rueda de prensa, Tuvabuyukustun sorprendió al público. La joven, bella y talentosa actriz sonrió al ver a los miembros de la prensa frente a ella y dijo, estoy muy contenta de veros a todos aquí. Sin embargo, creo que algunas de las preguntas son poco profesionales, especialmente sobre mi vida personal. Tras decir esto, Tuvabuyukustun dijo a los periodistas presentes en la sala, formular preguntas realmente interesantes y creativas. Podéis hacer que esta reunión sea más productiva formulando preguntas acordes con las exigencias de vuestra profesión. Esta declaración fue un interesante punto de inflexión de la rueda de prensa. Tuvabuyukustun continuó hablando de sus proyectos y su carrera. La actriz habló del esfuerzo que dedicó a su última película y de la importancia del proyecto. También respondió con sinceridad a preguntas sobre su carrera. Sin embargo, rechazó claramente temas como su vida personal, su familia y sus relaciones. La rueda de prensa hizo que los periodistas vivieran una experiencia a la que no estaban acostumbrados. El audaz comportamiento de Tuvabuyukustun y su desafío a la prensa tuvieron una gran repercusión en el mundo mediático. El hecho de que Tuvabuyukustun saliera a la palestra con este acto reflejó tanto su determinación como su respeto por los miembros de la prensa. La famosa actriz subrayó que existen límites a su vida privada y a la de sus colegas, y lanzó un importante mensaje en el mundo de la prensa. Parece que se va a hablar mucho tiempo de este suceso en el mundo de las revistas. Queridos seguidores que tengáis una opinión sobre este tema, escribid vuestros pensamientos en los comentarios, gracias de antemano. ¡Adiós! La rueda de prensa La rueda de prensa La rueda de prensa Gracias por ver el video.